El Clube Los Prados Es una plataforma digital que se creó antes de la pandemia Que tiene como fin nada más y nada menos que rezar, interceder por el otro Y este año ya cumplimos cuatro años Mucha gente que en la pandemia se sintió ayudada y pudo ser ayudada a través de este ministerio de intercesores Cada hora hay un grupo rezando por nosotros y por cada intención que nosotros ponemos Y todas las noches pues también transmitimos el Santo Rosario Entonces todos los años hacemos una actividad, no es para recaudar fondos Me gusta recalcar esto, no es para recaudar fondos Sino que es para ir y celebrar que Dios ha sido fiel más nada Y que el cristiano también se puede alegrar El año pasado lo hicimos con Chiquito Timbán y este año con los hermanos Rosario ¡Cómo! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Es por oro que vamos! Sí, porque hay cristianos que son mala promoción para el cristianismo Que andan aburridos todo el tiempo Tú dices, así es que yo me voy a entregar Para andar así aburridos Pero hay cristianos chéveres El fruto de tener a Dios es ser feliz, estar alegre Eso es lo que queremos ahí demostrar Y que todo el que quiera puede ir y disfrutar Mira, pero tenemos boletas aquí Por eso vamos a coger dos llamadas de pareja Dos parejas Cuatro boletas tenemos aquí para dos parejas Vamos ahora mismo, vamos ahora mismo Estamos aquí con el padre Miguel Ernesto Cosme ¿Dónde está su parroquia? Yo soy de Jesús Maestro Cerca de Danton Center por ahí Ah, en la Jesús Maestro ¿Aquí, en la Rómulo? En la Rómulo Vecino suyo, vaya un día allá Vecino suyo Por atrás de Danton Vamos, vamos una tarde para allá Gracias, el que la oficina Por eso A siete de la noche Ahora estoy de misión en San Pedro de Macorís Llevo ya unos años porque nos van cambiando de misión Estoy allí, de misión también en una parroquia Pero mi parroquia de origen aquí es Jesús Maestro Siempre, ahí eché los dientes, ahí crecí Jesús Maestro, yo sé dónde es Bueno, pues vámonos para la calle Vámonos, vámonos Vámonos celular, hermano Por favor, usted que anda en el tapón Tiene la oportunidad de ir a esta fiesta Que tal como dice el padre Es una fiesta de celebración Es una fiesta, no hay que recaudar fondos Sino para alegrarnos la vida ¿Te parece bien? Eso es correcto Y qué mejor con los hermanos Rosario Ya tú sabes De Rolling Stone del Merengue Oye, que los hermanos bomba Rosario De Rolling Stone del Merengue Calle, que el mismo golpe Vámonos, vámonos, vámonos para la calle Le mando un beso a mi querida La doctora María Matos Que como siempre está conectada con este programa Y dándole salud a la gente Vía la buena nutrición Buena Ay, sí Buenas 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 noches Buenas noches, ¿quién me habla? Roberto García Roberto García ¿Va para la fiesta? Por supuesto Muy bien, Roberto García Dame los cuatro últimos números De tu cédula, por favor 9383 9383 Bueno, mi hermano Usted Tiene sus dos boletas Correcto La La puede La fiesta es el viernes Sí, que la venga a buscar mañana Mira, no, mañana no vamos a ir aquí No, pero No se la dejamos aquí Ah, bueno, se la dejamos aquí Mañana vamos a estar en Jumbo Ay, mañana vamos a ir para Jumbo, ¿verdad? No vamos mañana para Jumbo Jumbo Luperón Pero entonces te dejamos las boletas aquí En En la En la recepción, ¿correcto? Muy bien, bueno Vamos a ver Vamos a ver Otra llamada Otra llamada más Dos boletas más Ey, me quiere por aquí Omar Morales ¿Qué dice Omar Morales? El presbítero Sacerdote Cosme Es uno de los jóvenes sacerdotes más preparados Con los que cuenta la Iglesia Católica Dominicana Confirmado Y el primo hace Y el primo hace ¿Pero qué tú le dices primo? ¿Pero que somos primo? ¿Somos primo? Nos hicimos Sí, somos primo Obro, ven acá El primo tiene un ¿Cómo es que usted hace el tema de la misa? ¿Como cantadas? Sí, también Yo fui allí al colegio de De las gemelas del Caribe Meta mano ahí Gradúes ahí Meta mano ahí Gánese esa corona Haga esa maestría ahí Primo, no tengo rodillas Yo no tengo rodillas ya Y gánesele a usted esa corona Haga ese magíster Que le queda más cerca a la Iglesia El presbítero Me gustó el término El presbítero Primo, pero como que se llama Esa parte Como se hace Como la misa cantada Como usted la hace El tedeum El tedeum El tedeum El tedeum Tú no lo dices Que usted es cristiano No, pero yo Tengo que saber Lo que pasa es que no sé Esa es la misa cantada Eso es el tedeum Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Ey, yo sé Pero yo soy un monstruo Pero yo soy un monstruo en Iglesia Yo soy un monstruo, Bárbara Tú lo que no vas Porque igual que hoy Ustedes son los que más saben Acuérdate que yo Acuérdate que yo me casé Por la Iglesia también ¿También? Sí Pero el que se casa por la Iglesia No me puede divorciar No Yo no soy Digo Decía que es una Pues díganle al Papa Que me excusen Manila Rosa Manila rompió Todas las redes Señor, la dinámica va bonita Con la taquilla Déjalo así Va bonita la dinámica No lo da No, pero es verdad Es verdad ¿Qué es verdad? Al presbítero Que es verdad Lo que dice el ñonguito Que Y que hace el padre No diga eso Y que hace el padre No, no Que el padre Cuando uno se casa por la Iglesia Se casa porque no se casan dos Sino que hay uno en medio Entonces Que es Jesucristo Entonces si uno confía En que él En que Dios Puede ayudar Cállate manén Que tú lo vas a dañar Es un padre Que te está hablando Es un padre No, no te preocupes No te preocupes Respeto No te preocupes Pero Porque la misericordia de Dios Padre, pero tú como español Tú ves que el padre no juzga No es como este El padre, padre Y mira como no me juzga Y tú Hasta tú juzgamos No, nada Y qué vas a hacer con mi historia Oye, lo que él dice Que aparte de esto Está empichonado No, la misericordia de Dios No, no le digas padre Dile presbítero Deje tranquilo Pero presbítero Ok, presbítero Pero usted como español ¿No? Estudié 10 años en España La filosofía y la teología La dice en España en Madrid Claro, sí No tiene como Un España bajando a la 27 De hecho, el primo estaba allá La semana pasada Iba a venir la semana pasada Llegué anoche Llegó anoche Sí Anoche Llegué Claro Mala nuestra Somos españoles Hola 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 Hola, mi amor Yo voy para los Rosarios Con el padre Ajá Y mi esposo Ah, qué bueno Dígame el nombre Por favor Ay Clara Almonte Clara Almonte Clara, dígame su cuatro Último número de la cédula 28 48 26 48 26 Pero va a bailar Que usted va a clara Para allá con su esposo ¿Eh? Bueno, aquí va a gastar la boleta Claro, claro A celebrar que ya la operaron De la bici Y salió bien Ajá ¿Y qué tenía? ¿Catarata? Eh, sí Principio Ah, Principio Qué bueno Eh, del ojo derecho Muy bien Ah, pero qué bien Bueno, pues ya lo saben Bueno, pues ya Ah, pero un salto Lo que tenía Dios mío Ajá 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 Bueno, pues muchas gracias Dios mío Aquí nos vamos a dar las gracias, amores Muchachos A él, ¿cómo? Al salto de primero ¿Eh? ¿A qué? Presbítero Ajá Ajá Presbítero Miguel Miguel Al presbítero Miguel Cosme Cosme Cosme, el padre Que tuvo un detalle Mío, mío Padre tuyo Que sí, mío El padre tuvo un detalle Que no es una charcutería Fíjate Fíjate El padre estaba ahí ahorita yo hablando Y no me cuestionó El padre se quedó Siempre se puede empezar de nuevo Claro Él ha empezado 80 veces Siempre se puede He empezado 2, 3 veces Para lo que quiera Pero yo voy a seguir empezando Yo voy a seguir empezando Padre El perseverante Un día a la vez Eso, eso Hoy me ha ido de lo más bien Mañana no sé No, no cansamos Nadie Pero perdón El padre tiene una valoración muy interesante Pero venga acá ¿Cuál es la valoración del padre? Me está escribiendo por aquí Jochi Anota bien ese nombre Para cuando vengan las vacantes En unos 10 años del Episcopado Dominicano Cuidado con el primo Cardenal Un cardenal Sí, sí, sí Yo quiero ser Tiene perfil Yo quiero tener un cardenal Un cardenal amigo Es guasaje Es guasaje Siempre bueno Hay que tener un cardenal amigo Un general y un abogado bueno Esas son 3 cosas Que hay que tener El que tiene El que tiene un general Y un cardenal No necesita el abogado No, no, no Ya tú sales cualquier cosa Claro Un cardenal Es como si fuera un general Ah, un médico Un médico Un general, sí, claro Sí Un médico Él no lo va a decir Pero yo sé lo que te estoy diciendo Yo también sé lo que tú me estás diciendo Un cardenal Yo sé lo que tú me estás diciendo Dentro de la estructura de la iglesia Usted se le escapó a Dios Usted se le escapó a Dios Usted sabe mucho Usted se le escapó a Dios Él es salesiano Así como tú lo ves Un pecador Es un salesiano No, no Así como tú lo ves Un pichón de demonios Es salesiano Yo me creí en la teoría En la teoría de la liberación Y conoce la teoría Pero no lo liberaron nunca Aunque tú ves así Y así como un pichón de demonios Y salesiano Y así como un pichón Y un pecador Un pecador que no se arrepiente Pues salesiano Yo viví Yo viví Sí, porque aquí estamos La gran jornada La gran jornada Del padre Creo que se llamaba Luis Rosario No, cállate No, no valdrá No, es mío, mío Luis Rosario Es mío, mío, mío Es mío Eso fue que Con él le hice yo La primera comunión No me sirvió de nada Se llamaba Peyton Place Por casualidad Sí Hace muchos años ¿Cómo se llamaba? Peyton Place Peyton Place Español, español Peyton Place es un lugar Que creía mucho en la familia Sí No me gusta ese tono No me gusta ese tono Tú te la llevaste ya El que cree en la familia ¿Qué tiene? Familia Familia Se mantiene unida El que cree en la familia ¿Qué tiene? Una familia El que cree en el matrimonio ¿Qué tiene? Varios matrimonios Claro, yo soy el que más cree en el matrimonio Y yo Dije doctor Tres píteros Tres píteros No, no, no Vamos a hacer testimonio del primo Para otro punto de vista ¿El primo tuyo? Sí, otra vez Yo también la cocina Una persona puede Empezar una carrera Como diácono Después de una edad No, ya te lo puede Ya te lo puede Pero usted no está dando testimonio Y usted hizo más que yo En menos tiempo Hay dos Algo le hizo más que yo En menos tiempo Y ahora está dando testimonio Y todo el mundo Lo peor es que todo el mundo le cree Él tiene un piramidal allá En la Casa de la Bendición Por favor Venga Padre El primo está sano Yo no puedo Siga creyendo Lo de los diáconos Es que hay dos Dos Vías Para llegar al diaconado Que son Que es el primer grado Del orden sacerdotal La primera vía es El diaconado Transitorio Que son lo que Después del diaconado Transitorio Después que son diáconos Un tiempo Y guardan el celibato Y demás Pues ya después Llegan al segundo grado Del orden Que es el sacerdocio ¿No? Como en mi caso Pero también están Los diáconos permanentes Que son laicos Que son laicos Casados Que luego de un tiempo Y de un discernimiento Pues ven bien dar su vida Por la evangelización de la iglesia Y hacen un curso Y se preparan A nivel filosófico Y teológico Y luego la iglesia Les ordena Diácono permanente Y tienen su familia Y sus hijos ¿No? Pero eso Incluso deben insertarse Ahí con permiso De la mujer De la esposa O sea que no es nada así A lo loco Sino que Ni fruto de un deseo momentáneo Sino que La iglesia también Tiene que ver Que están de esposa Pero la iglesia perdona Y puede dejarlo El padre Perdóname que le toque este tema Pero el padre Alberto Se quedó en la iglesia Después ¿Verdad? En otra iglesia Te voy a repetir Lo que Lo que Lo que te dije ahorita Que lo dije en modo de chanza Pero es real La misericordia de Dios Es infinita Y eso es parte De saberse amado por Dios Es imposible decir Que Dios me ama Si no Me he sentido perdonado Ahí tiene Ahí está Yo tengo una pregunta Para el padre El padre y yo siempre No, no Presbiter Don Jochi Déjeme desarrollarme por favor Presbiter Presbiter Una pregunta Que siempre he tenido Como que Si la se la respondo Si no pues te digo que no No, no, no hay problema Usted la sabrá Usted va a saber obviamente Yo me he dado cuenta Yo me he dado cuenta No te dejes provocar No te dejes provocar No te dejes provocar Don Jochi Don Jochi No te dejes provocar Tú no estás por pará De cometer la hostia Tú no estás por pará De cometer la hostia Oíste No puede comunicar Padre yo siempre me he fijado Que ustedes Aquí en el cuello Llevan siempre Como algo blanco Ajá Un cuello lleno Exacto Yo siempre he querido Yo siempre he querido saber Que significa eso Y que es eso Tiene su Lógicamente como todo Tiene su significado Esto tiene un nombre Se llama Clericman O Coleto Depende Pero es lo mismo Simplemente Estar muerto para el mundo Pero vivos para Dios Dice San Pablo Vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo Ok Entonces El negro Es que uno está dispuesto A morir A las cosas de este mundo Y vivir para Jesucristo Amén Wow Usted sale Pónete tu Padre Pero usted está bien También padre Porque usted representa A la iglesia bien Porque hay padres Que uno lo trae Y se vuelve uno Etcétera Con estos tigres Preguntando No el primo Tiene que venir Una galmea Tiene que venir Una galmea Y convence a uno Cualquiera coge de aquí Para misa Porque no es No es todos los días De aquí ¿Qué le falta? A él le falta una tonsura ¿Una tonsura? No Pero no Él venía para acá No Pero la doctora La doctora Simena está ahí Una costura Ya no se utiliza la tonsura Ahí tiene ¿Qué es la tonsura? La tonsura era cuando te daban ya el paso Cuando la iglesia veía en ti Que tenías vocación Para nosotros es empezar a vestir de negro Se llama Admitio La admisión ad ordines Admitio Ad ordines Es decir Que la iglesia te admite Como dice que don Juan Pablo II Te admite Te admite A las órdenes sagradas Cuando la iglesia ve un indicio En ti De vocación Amén 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 Me encantó El primo El mismo golpe Necesito Necesito sacerdote El mismo golpe Necesito sacerdote Claro porque aquí tenemos ortopedas Tenemos Tenemos un padre de cabeza Oculista Oculista Gastro Tenemos nuestro representante Con el hombre ahí arriba Tenemos abogados Entonces sería bueno tener un sacerdote Padre Desde ahora cuenten con nuestra oración Aparte que a las de la fe Que estamos organizando la fiesta Tiene un equipo de intercesor Ahora mismo por ejemplo A esta hora ya hay un grupo de hermanos Que están rezando expresamente Por tu intención Por tu enfermedad Por tu síndo Padre mire Él reza por nosotros Pero juzga primero Deme su teléfono No encuentro como dale ya Deme su teléfono Para yo llamarlo a usted Cualquier cosa Porque que Albert Albert me ayuda Y ahora Pero él me juzga Pero él me juzga Para los que quieran ir En el Club Prado Están a la venta En el Club Los Prados Los demás que no Para los radioscuchas Están en el Club Prado Y hay algún teléfono Primo Si se quiere comunicar Para la actividad Pero dile presbítero Dile presbítero Somos primos Suelta eso Que nosotros somos primos Primo que tú me estás diciendo Lógico Es su primo No pueden escribir En las alas de la fe En Instagram Por mensaje directo Y ahí tienen toda la respuesta Muy bien De todo Perfecto Gracias al presbítero Miguel Cosme Miguel Ernesto Cosme 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 Exactamente Que ha estado con nosotros En este programa Es el mí El mí El mismo golpe Ahí sí Ahí sí Gracias.